Pues aquí llegan ya los fantásticos niños con ese baile de magos, con las ofrendas. San Juan les da la bienvenida a todos aquellos que vienen con gran alegría y con gran ilusión a entregar sus ofrendas. Qué bonito esto de venir y acordarnos de traerle el regalo a San Juan. San Juan cumple años el día 24 y cada vez que alguien cumple le damos un regalo. Pues hoy de manera especial han hecho este acto para darle el regalo de cumple a San Juan. Y vamos a escuchar primero la palabra de Dios que es la que nos ilumina para entender qué es lo que estamos haciendo. Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo diciendo, Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros que emanan en el monte, y llanura, tierra de trigo y cebada, de viña, higuera y granado, tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás tasado el pan, en que no carecerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas, de cuyos montes sacarás cobre, entonces comerás hasta hartarte. Pero cuidado, no te olvides del Señor tu Dios, siendo infiel a los preceptos, mandatos y decretos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas hasta hartarte, cuando te edifiques casas hermosas y las habites, cuando críes tus reces y ovejas, aumenten tu plata y tu oro, y abundes de todo, te vuelvas engreído y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto, con un maná que no conocían tus padres, para afligirte y probarte, para hacerte el bien al final. Y no digas, por mi fuerza y el poder de mi brazo, he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor tu Dios, que es Él quien te da la fuerza para crearte estas riquezas, y así mantiene la promesa que hizo a tus padres, como lo hace hoy. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Al Dios de la vida que nos lo ha regalado todo, venimos nosotros aquí a los pies de San Juan a presentar nuestras ofrendas. Esto es un signo, la que los niños han traído sus ofrendas, pero todo Punta Llana tenemos nuestra ofrenda en el corazón, y del corazón hacemos nuestra ofrenda. Esta ofrenda representa a todo el pueblo de Punta Llana, que con el corazón entregamos nuestra ofrenda. Vamos. Ahí está. Momento directo, momento que están viendo los espectadores de DPS, Televisión, esa entrega de las ofrendas. Y ahí están ya. Y ahora entra la agrupación folclórica alfaguara. ¡Gracias! Y van a bailar en torno a San Juan. 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 ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 La-la-la-la-la A ver, la parranda shawala si quieres puede hacerse una foto con San Juan. La agrupación folclórica, que quise decir agrupación folclórica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!